Música Bueno, aquí tenemos el proyecto de Seguir el Sol que consta de una de un panel solar específicamente de una celda porque es lo que aguantan los servomotores de este tamaño que en sus cuatro esquinas tiene colocadas las cuatro resistencias LDR para ello coloque estas estas pequeñas estos pequeños tubitos para que cuando pusiera la luz se activaran solamente esas resistencias y como hace bueno les voy a enseñar aquí atrás tenemos el servomotor que mueve el panel verticalmente que es este de aquí arriba y encima de este tenemos el servomotor que mueve el panel horizontalmente que es este de aquí abajo lo mueve de esta manera las señales las señales las señales de las resistencias van conectadas a los pines analogicos del arduino en el pin A0, A1, A2 y A3 se conecta a el voltaje de 5 volts y a tierra y las señales de los servomotores se conectan al pin 9 y al pin 10 específicamente como ya se mencioné cada una de las resistencias dos resistencias mueven al servomotor horizontal y dos de las resistencias mueven al servomotor vertical en sus diferentes direcciones para mostrar su funcionamiento voy a apagar la luz para que será más sencillo que puedan seguir el flash de un de un celular que voy a poner bueno aquí estamos aquí con el funcionamiento tenemos aquí la lámpara que vamos a usar y vamos a ponerla en el seguidor de sol como podemos ver sigue el movimiento del celular y si lo regreso sigue el movimiento del celular cada una de las resistencias por ejemplo esta mueve el servomotor hacia arriba o hacia abajo ahí está ahí está y esta mueve hacia este lado esta como se puede observar sigue correctamente el haz de luz y de parte de mi parte sería todo en la presentación y la 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 la